Oiga, ¿y cómo se ve usted en cinco años? Triunfando. ¿Triunfando haciendo películas? Con un hijo. Quiero ser mamá. Ya, ya quiero ser mamá. ¿Por qué quiere ser mamá? Porque, no sé, es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté, ya viví. Entonces, ser mamá es uno de mis sueños. Oiga, ¿y está buscando entonces al papá? Pues estoy buscando a ver quién... ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gustaría al papá? Con ojos de color, güeritos, blanquitos. ¿Qué te pregaste? ¿Guerito? Enamorado. Ojos de color. Bonitos. Bonitos. Pelón, arrugado, no. Blanco. Cabeza de tortuguilla, no. Blancos. Blancos. ¿Qué estás hablando de él? Manden un correo, los que tengan estas características. Que tenga billetes. No. ¿Nacionalidad? Me gustan que no tengan. Nacionalidad.